Muchas gracias, Pedro. Gracias a los asistentes y gracias a FUNSEAN por haberme invitado a esta charla. Yo voy a hablar de eficiencia. La Unión Europea se ha planteado como objetivo para el año 2030, dentro de su mapa energético, llegar a un 40% de reducción de gases de efecto invernadero, un 27% de incorporación de renovables en la energía y reducir los consumos, es decir, conseguir una eficiencia equivalente al 27% en todos los usos energéticos. Centrando en el tercer punto y ligándolo con el campo donde yo trabajo, que es la industria del refino, voy a plantear una serie de ideas y de datos que nos llevan a ver cómo puede encajar el refino en ese mapa energético del año 2030. Hablaré también de entorno, ver cómo estamos en Europa y en particular en España. Y también hablaré sobre lo que está haciendo CEPSA dentro del campo de la eficiencia, no solamente para reducir las emisiones de efecto invernadero, los gases de efecto invernadero, sino también conseguir ahorros que permitan mantener nuestra competitividad dentro de un sector tan duro y tan competitivo como es el sector del refino en Europa, tan sometido a, querría llamarlo, disfunciones regulatorias, porque no son globales, solamente afectan al sector dentro del continente europeo, pero ese sector está sujeto a un mercado global. Pasando a lo que es la eficiencia, lo que quiero decir primero es que la eficiencia no es gratis. Hay que invertir unos recursos para conseguir ahorros y esa inversión está motivada por el coste de la energía. No es lo mismo plantearse un proyecto de eficiencia cuando el crudo está a 30 dólares como cuando está a 120. Realmente, la motivación de acometer un proyecto de inversión fundamentado en la eficiencia es muy diferente. De hecho, hay proyectos en los que nosotros hemos entrado que se justificaban con el precio de la energía equivalente a un crudo a 80, a 90 dólares y ahora no los hubiésemos acometido si no hubiese una regulación que nos hubiese forzado a ello. También hay que tener en cuenta que hay unos techos tecnológicos. A la hora de intentar mejorar nuestro nivel de eficiencia, la tecnología es un top y puede que lleguemos a ese top de una forma más o menos rápida, pero llegado a ese punto, incrementos marginales de eficiencia exigen una utilización de recursos exponencialmente mayores. Con lo cual, tenemos que esperar a que la tecnología madure lo suficiente para poder pasar a un nuevo escalón de mejora de eficiencia. Es en esos momentos en donde la innovación juega un papel fundamental. Y por otra parte, estamos en Europa. Estamos en Europa, estamos en una sociedad sometida a una regulación que, repito, se centra en lo que es el sector, el sector del refino en particular, pero nos encontramos en un mercado global donde otros jugadores también juegan su papel y dentro de ese mercado global podemos tener entradas de mercado libre, de productos producidos en otras geografías que no están sujetas a la misma regulación como la que tenemos nosotros aquí en Europa. Unos pocos números sobre el sector del refino en Europa. A grosso modo, hay del orden de 90 refinerías en Europa, de ellas 9 están en España. La capacidad de destilación es de 14 millones de barriles, pero sin embargo, en los últimos años, desde el año 2009 hasta el año 2015, esa capacidad de destilación se ha visto reducida en torno a un 25%. Han cerrado del orden de 3 millones de barriles de capacidad de destilación en Europa. ¿Esto a qué es debido? Supervivencia. Los países de la OCDE tienen un consumo en descenso continuo de productos petrolíferos. Hay una sobrecapacidad instalada y hay otras geografías que tienen una energía subvencionada o una energía más barata y que son capaces de hacer llegar sus productos al continente europeo compitiendo con nuestras producciones y de una forma que hace que las leyes de mercado salgan del mercado las refinerías menos eficientes o las que son geográficamente más expuestas. Europa también vemos que es deficitaria. La industria del refino tiene una capacidad productiva que sería capaz de suplir las necesidades en Europa, pero debido a esta presión, la industria del refino en Europa va a baja marcha, a bajo gas, con un factor de ocupación en torno al 80%. Y por otro lado, esas necesidades de destilados medios que tiene Europa los tiene que importar de esos otros actores que, comento, no están sujetos a esa regulación. Sin embargo, también Europa es totalmente excedentaria de gasolinas. Nos sobran del orden de 44 millones de toneladas de gasolinas al año que tenemos que colocar en otros mercados o reducir nuestra capacidad o reducir nuestra actividad. Se trata de un sector, el sector del refino, tecnológicamente puntero. La innovación es nuestro día a día y los sistemas de gestión de calidad y de mejora continua están a la zaga. Y entiendo que nuestro sector es fundamental para el desarrollo económico de la sociedad. Este sector está sujeto, como comentaba antes, a una variopinta playa de directivas europeas que son transpuestas en las regulaciones nacionales y que impactan directamente en nuestra industria. Impactan positivamente en muchos casos, hay que decirlo, pero también afectan a nuestra competitividad, ya que solamente se aplican al sector europeo. Aquí vemos los objetivos del año 2030. Vemos los objetivos, están claros. Lo que no está claro es el camino para llegar o conseguirlos. Y esa va a ser la gran pregunta que va a ser motivo de discusión en todos los foros energéticos en los próximos años. Una de las causas de esta regulación creciente en Europa es que seamos continuamente, de una forma creciente también, deficitarios en productos cada vez más. Vemos aquí la evolución del equilibrio entre la producción doméstica, la producción propia de los refineros europeos, frente a las importaciones. Y vemos que ya en el año 2013, del 100% de productos consumidos en Europa, el 19% venía de fuera. Eso, además, aplicando las reglas de juego en Europa, donde tenemos que ser eficientes y tenemos que tener unas estructuras productivas con baja huella de carbono, resulta que esas importaciones, ese 19%, se traduce que el impacto en CO2 es del orden del 21%. Es decir, hemos dejado de producir productos europeos, estamos importando productos foráneos que tienen una huella de carbono superior a la que tendría si lo hubiésemos producido nosotros. Es un motivo de reflexión. Esto se llama fuga de carbono. Y, por otro lado, nuestra industria está focalizada en el transporte. O sea, nuestros productos están orientados fundamentalmente a generar energía de transporte. Vemos cuáles son los objetivos que se marcan los diferentes países en cuanto a la eficiencia en el transporte. ¿Cuántas millas por galón de gasolina o de gasoil son capaces o van a ser capaces de recorrer los coches, motores de combustión interna, de aquí al año 2025? ¿Qué significa esa tendencia creciente? Significa innovación, búsqueda de desarrollo tecnológico de una forma increíble, o sea, motores supereficientes, hibridación total en gasolinas y diésel, combustibles de altísimas prestaciones, reducción de peso, aerodinámica, estudio de neumáticos, conducción eficiente, gestión inteligente del tráfico. Todo eso lo que va a conseguir es llegar a esos objetivos que, si nos damos cuenta de cómo estamos hoy y cómo queremos estar en el año 2025, significa que vamos a reducir el consumo de carburantes en Europa pues del orden del 30, entre el 30 y el 40%. Eso sin pensar todavía en la entrada de la electrificación del transporte, que es un tema también a discutir. Yendo a la industria del refino en España, tenemos aquí el esfuerzo que ha hecho la industria en los últimos años para ponerse en un nivel de competitividad suficiente para mantener su sostenibilidad de negocio. La industria del refino en España ha invertido del orden de 6.000 millones de euros en los últimos 6 años, 7 años. Y aquí vemos el gráfico de todas las refinerías existentes en España, su capacidad de producción y dónde han ido esos 6.000 millones de euros fundamentalmente para mejorar su grado de complejidad y de competitividad. Se han invertido en procesos buscando incrementar sobre todo la producción de destilados medios, mejorar la eficiencia, reducir el fondo de barril, el fuel oil es el producto más innoble del crudo, digámoslo así, de menor utilización y más contaminante si se utiliza como tal. Y se ha invertido en procesos que destruyen ese fondo de barril y lo transforman en destilados medios. Este gráfico está en el año 2014, pues hay un error, pero digamos que la industria de refino en España con ese esfuerzo inversor se ha puesto a la cabeza en cuanto a niveles de competitividad en Europa. De tal forma que mientras Europa era deficitaria de destilados medios, nosotros somos capaces de encontrar huecos en los mercados exteriores para poder exportar los nuestros con un nivel de eficiencia y de competitividad alto. Sin embargo, lo que tenemos por delante es difícil. Es difícil porque tenemos un mercado, los consumos en la OCDE de productos petrolíferos van disminuyendo con el tiempo. La capacidad de refino está sobredimensionada y las directivas orientadas hacia una descarbonización de la sociedad hacen que el mundo del refino sea cada vez más pequeño. Más pequeño y, por lo tanto, los agentes que juegan en ese campo van a ser cada vez menores, menos. ¿Qué está haciendo Cepsa? Bueno, pues al igual que Repsol, he estado escuchando la presentación de Luis y la verdad es que estaba pensando en mi casa. Están haciendo exactamente lo mismo que nosotros, lo que pasa es que la orientación puede tener ciertas diferencias cualitativas. Pero, en todo caso, nosotros también hemos acometido un plan de eficiencia que lo llamamos ROP, Refining Optimization Program, plan, que lo lanzamos en el año 2012. Y lo que hacíamos, lo que hemos hecho en ese plan es, de alguna forma, sistematizar la gestión de algo que venimos haciendo toda la vida. En el refino nosotros, toda la vida hemos estado buscando la máxima eficiencia en nuestros procesos, simplemente por egoísmo económico. O sea, nosotros buscamos consumir la mínima energía posible en la producción de nuestros productos, simplemente porque eso afecta nuestra cuenta de resultados. Ahora ya, esto no es solamente un mejorar la cuenta de resultados, esto es algo necesario para garantizar la supervivencia futura. Y aún así, no hay nada garantizado. Este plan lo que consigue es un sistema de gestión de ideas. Esas ideas lo que buscan es mejorar en dos ejes el performance de las refinerías. Una es adaptando el portfolio de productos para mejorar la cadena de valor. Y la otra, invertir en proyectos de reducción de costes, es decir, proyectos de eficiencia. Y en esos dos ejes hemos desarrollado todo este plan, donde hay un proceso de generación de ideas. Esas ideas pasan a un screening económico y tecnológico. Y a partir de ahí se hace un ranking, se priorizan cuáles son las más interesantes de acometer, que pasarían ya a hacer un estudio de viabilidad. Una vez pasado esa barrera de estudio de viabilidad, se ve que se pueden materializar en proyectos. Y a partir de ahí entran en una cadena de ejecución de proyectos, intentando ponerlos en marcha lo antes posible. Resultados, bueno, pues desde el 2012 hasta la fecha, hemos identificado 313 ideas materializables en proyectos que han pasado ya ese filtro previo de viabilidad. La inversión que suponen esas 313 ideas son los 138 millones de euros, por un lado, focalizados en eficiencia de procesos, y 146 en el rediseño del portfolio de productos. Y lo conseguido hasta ahora es, gracias a esos ahorros y a esa mejora de la cadena de valor, lo conseguido hasta ahora, pues hasta el año 2015 son datos reales. Es 0,92 dólares barril de mejora de margen de refino. Y lo que esperamos obtener de aquí al año 2017 es elevar ese 0,92 hasta 1,5. Esto es un poco etéreo, porque si esto se pudiese traducir en una cuenta de resultados de refino, estaría muy bien. Tendríamos una inversión con un retorno y habríamos calculado un TIR y un BAN de esa inversión y perfecto, ¿no? Pero resulta que todo el mundo se está moviendo en la misma dirección. Acabamos de ver a Repsol que hace lo mismo. Con lo cual, no sé cuál va a ser la cuenta de resultados de Cepsa, pero está claro que si no hubiésemos hecho esto, tendríamos esos 0,92 dólares barril menos de lo que vamos a tener hoy. No lo sé, no sé cuál será, pero esa es la realidad. Estamos en una carrera por la supervivencia, en un mundo muy competitivo, y que si no nos movemos en esa dirección, estamos muertos. Pues, por último ya, decir que lo que vemos aquí, ¿no? El mundo de refino tendrá su sitio en el futuro, en el mundo energético futuro. Es un sitio con menos espacio que el que tenemos ahora, con lo cual, los que queden ahí en ese espacio, pues tendrán que batirse el cobre entre ellos para obtener una sostenibilidad de sus negocios. Y a mí me gustaría también comentar, dentro del COP21, Pedro Miró comentaba como una, al principio en su primer discurso de apertura, pues comentaba qué grado de obligatoriedad tendrían esos 190 países o 189 países que han firmado intenciones de mejorar en esa dirección, ¿no? De reducir la huella de carbono y asumir compromisos. ¿Qué grado de obligatoriedad tiene, no? Teresa Rivera contestaba de alguna forma a ese planteamiento diciendo el escrutinio social, el escrutinio social será suficiente fuerza para obligar al cumplimiento de esos compromisos verbales que asuman cada uno de esos países. Esperemos que eso sea así, que esto sea realmente algo global, un esfuerzo de todos y que no sea solamente de los europeos, que contribuyan en un 12% aproximadamente en la generación de gases de efecto invernadero y que no pueden hacer todo el esfuerzo del mundo ese 12%. Muchas gracias. Gracias. Gracias.